Música Hola a todos chicos, estamos hoy en una nueva serie que vengo a traer al canal De un nuevo hack room llamado Pokémon Axi Mundi Como saben los que están suscritos desde hace harto tiempo Saben que cree el juego llamado Pokémon Ultra Skies Y resulta que ahora vengo a traerles el segundo room que hago que quiero sacar a finales de 2020 Pero es más o menos la fecha que lo quiero sacar, el año, así a principios de 2020 Como lo saqué a principios de 2017 o 2018 el Ultra Skies Para poder tenerlo lo mejor pulido posible Este nuevo juego obviamente va a contar con las formas, con todo lo que tiene que ver con Galar Como pueden ver aquí está todo en español Los controles, he intentado traducir la mayoría Y no está terminado, lo estoy avanzando a medida que vaya saliendo capítulos Así que necesito mucho apoyo por parte de ustedes Y si veo que les va gustando iré trabajando para traerle al menos un episodio por semana Y ir así subiendo más contenido, ir actualizando el juego Pero todo depende de su apoyo como mencioné anteriormente Aquí tenemos todos los controles Hagrun realizado por Mr. Thorowind Y dice, luego del gran éxito de Ultra Skies Me alegro de presentarles Pokémon Axis Mundi Con una nueva historia y criaturas por explorar Como les dije aquí, como podrán ver seguramente en la layout que hice también Hay nuevas medallas También van a ver, o sea, no nuevos Pokémon Pero Pokémon desde Canto hasta Galar Que luego también ustedes van a poder probar cuando los tenga todo terminado Porque, como les dije, llevo muy poco De lo que estoy haciendo Dice, versión actual beta Que es la que voy a sacar cuando esté listo Y a medida de eso lo iré actualizando también Ahí dice, es posible que nuevas versiones de la ROM salgan arreglando errores Por lo que dice, si ves alguno, hámelo saber Considera todo el tiempo dedicado a la creación de la ROM También esta ROM, ahora la jugaré en modo guía Explicaré todo lo que hay que hacer Para que nadie se pierda Como antes hice una guía en PDF con Ultra Skies Y en Word Para que nadie se perdiese Y eso ahora lo voy a hacer en un video O sea, en una guía Y también lo haré como un bloque Para que sea más entretenido Y la pasemos mejor A medida que vaya avanzando Así que ahí lo está Si no has conseguido este hackroom desde mi canal Que pasó mucho con Ultra Skies Que no se conseguía desde mi canal Que se supone que tendría que haber sido allí Sino que se conseguía desde lugares externos Dice, intenta avisarme Que datos correspondientes por los patches aplicados Estarán en la descripción El día que suba la descarga del juego De repente verán que hay una Como una bajada de FPS Bajones de FPS Porque estoy grabando con Fraps Y también estoy grabando ahora el audio No con la cámara Sino que con el teléfono Aquí tenemos a U Que dice Es un gusto Esto también tengo que modificarlo más adelante Porque hay algunas cosas que aquí no he hecho Sobre todo de los personajes Bienvenido a la región de Agartha Que es la nueva región En la que se situará Axis Mundi Como les dije La historia es completamente nueva Habrá nuevos líderes de gimnasio Nuevas medallas Nuevas rutas Ciudades Pueblos Y también nuevas misiones Un nuevo equipo malvado Así que Lo haré muy distinto En comparación a Ultra Skies Que fue como Rojo Fuego Sino que ahora va a ser algo Completamente nuevo Mi nombre es Auki Soy el profesor más reconocido De todas las regiones Observa Aquí podemos ver Que saca un Sandile En esta inexplorada región Encontrarán nuevos Pokémon Desde mi región original Acanto Hasta otros de Galar Sin embargo Nuevos desafíos No se esperan aquí Es lo que les comenté anteriormente Pero primero Responde lo siguiente Recuerden también Que con esto Lo voy a hacer con motes Así que Vayan dejándome Sus motes Abajo En En los comentarios Para yo irlos sacando de ahí Así que Ahora ¿Cuál era tu nombre? Como pueden ver Salió Red Pero aquí tenemos El mini actualizado Que es el que estuve haciendo Ya llevo bastantes cosas Hechas En principio Y nos vamos a poner Mister Sí Y al rival Le pondremos Ahí está decidido A conseguirse El campeón regional ¿Recuerdas su nombre? Vamos a poner un nuevo nombre Está como medio en Spanish Porque está como En algunas cosas en español Y otras en inglés Se nota mucho Este sí que está Hecho con la base de Gary Pero es porque El personaje tiene el pelo Muy parecido Entonces decidí hacerlo En base a eso Al rival Le vamos a poner No sé cómo ponerle Le vamos a poner Chris Chris Esto van a ser como Los nombres canónicos Podríamos decirle Ok Y ahí está ¿Se llama Chris? Sí No será un rival fácil Tenlo por seguro Y Mister Tu historia En la región de Agartha Está a punto de comenzar Espero que un enlazo Con tus nuevos compañeros Pokémon Y aquí comienza la historia Y empezamos en la habitación Como pueden ver también Hay nuevas cosas Por ejemplo Mister juega con la Switch Buena hora de irse Y más cosas que hay por aquí Por ejemplo Esto está lleno de libros Sobre Pokémon Y algunas cosas Que fui Con detalles Les fui poniendo detalles ¿Qué es para los que Ya se pongan a explorar más? Es un póster Por ejemplo Dice Es un entrenador de pelo rojo Acompañado de un Dragonite Y ya algunos sabrán De quién es Estoy pensando también Luego sacar en un Un video de referencias De Ultra Skies Y Los Aster Ex Por así llamarlo De Axie Mundi Que es el nuevo juego Que va a sacar ahora En 2020 O antes Dependiendo de cómo sean las cosas Y cuánto apoyo tengo a la serie Entonces quiero ver sus likes Quiero ver sus comentarios Porque es la única manera De saber Si vale la pena Seguir subiendo o no El El Hack Room Y seguir haciéndolo Es una película en la TV Parece ser un Pokémon legendario De color morado Es que hablamos con nuestra madre Que dice Mamá Aquí estás El profesor Oak Está buscando Hasta afuera Parece tener algo importante Que decirte Como pueden ver Está traducido Hay platos y cubiertos Bien ordenados Huele muy bien Hay alguien cocinando acá Tenemos todo esto en español Y veamos a nuestro personaje Mister A ver cómo es Ahí está Nuestro personaje El Front Sprite Muy bonito La verdad Ahora bajemos Y es Como pueden ver Concuerda bastante Con el personaje Que también le hice el mini No tiene el mini De correr todavía Y aquí está El primer pueblo Que como vieron Se llamaba Pueblo Folk Está esto también traducido Casa de Mister Y aquí está Nuestro rival Que dice Oak te está buscando En el laboratorio Así que no podemos avanzar Por aquí Hasta que vayamos Al laboratorio de Oak Si vieron mis videos Pasado Esta mapa Está sacado De una Roma anterior Aquí pueden ver Que dice Pueblo Folk Donde la aventura comienza Que tenemos aquí Dice La tecnología es increíble ¿Cuál es tu Pokémon artificial favorito? El mío es Porygon Z No sé cuál será el suyo Recuerden Dejármelo en los comentarios Los estaré leyendo Voy a estar muy atento A los comentarios Y los voy a ocupar Para también sacar motes El Pueblo Folk Se caracteriza Se caracteriza Por ser tranquilo Veamos que tiene aquí Laboratorio de Oak Como pueden ver Está todo traducido En español Aquí también hay unos detalles Y los Tileset también son nuevos Pueblo Folk Donde la aventura comienza Y De a poco lo iré mejorando Ya tengo algunas cosas hechas Tengo hasta la primera ruta Todo programado Porque tengo muchos scripts Puestos ya Por ejemplo Ahora al entrar acá Podemos ver Que también cambió un poco El laboratorio Del profesor Oak ¿Qué nos dice? Oak está bastante ocupado Desde que se mudó Desde Canto a Agartha Pero si está acá Es por una buena razón También hay muchas referencias A mitologías Que espero que Se vayan dando cuenta Sobre todo De los nombres Que lo iremos viendo Más tarde Después todo tendrá Su explicación A medida que vayamos avanzando Está lleno de libros Sobre Pokémon También lo vimos Esto Y dice Estudiamos las evoluciones De los Pokémon Y aquí hay Pokéballs Las tres típicas ¿Cierto? Es una Pokéball Es mejor hablar con el profesor Oak Antes de tomarla Aquí están las tres Y hablamos con el profesor Oak Que me dice ¿Ves las Pokéballs Que están sobre la mesa? Escoge una Y comienza tu viaje Pokémon Vedamos cuáles son los Starters Que podemos elegir aquí Y que también ustedes Podrán elegir Aquí tenemos a Rowlet ¿Quieres tomarlo? No También tenemos Más adelante Vamos a poder elegir Un poco más avanzando En el capítulo Vamos a elegir A los iniciales De Galar Y aparecerá mucho Pokémon De Galar Forma de Galar A lo largo de la historia Eso es lo nuevo Que tendrá también Ahí tenemos a Chimchar Y tenemos a Froakie Y vamos a tomar ¿A quién podremos tomar? A ver Considerando que el primero Yo voy a tomar a Chimchar O a Froakie Yo creo que a Chimchar Es bastante mejor idea Sí Lo tomamos ¿Quieres ponerle un mod a Chimchar? Sí Vamos a ponerle ¿Cómo le ponemos? Como no hay motes todavía Le voy a poner a los nombres De las personas Que están en No recuerdo bien si era Melkor Estoy casi seguro O con R Melkor Pero lo vamos a dejar así Y es un nombre Que se ha quedado Una persona de Discord Que recuerden que también Se pueden unir Va a estar en la descripción El link para poner Unirse al Discord Oficial de mi canal En el que También subí spoilers Antes de tiempo Relacionado con este juego Y seguramente Saquen la room Antes ahí Así que le recomiendo Pasarse al Discord Si es que le interesa La room Y la quieren tener Ok Chimchar se ha unido Al equipo Como pueden ver Nos da la Pokédex Y tenemos al Pokémon Tenemos a Melkor Vamos al Aquí Chimchar Tipo fuego Y bueno No tiene lo típico Y todos comienzan Con Asquaz Comienza el tipo fuego El Chimchar Rowlet va a comenzar Con Latico Zepa Y Froggy va a comenzar Con Burbuja O Pistola de agua No recuerdo muy bien Y aquí está también Es importante que vean esto El nuevo diseño Del Del menú Y bueno Vamos a No sé si Bueno Todavía Y ahora hablamos Nuevamente con Profesor Oka Que nos dice Estoy bastante ocupado En la investigación Del acontecimientos Que están pasando Recientemente En la región de Arta Necesitaré tu ayuda Para que registres La información De los Pokémon Que viven acá Bastante interesante Es una Pokéball Mejor hablar con el Profesor Oka Antes de tomarla Listo Ahí no podemos tomar Como pudieron ver Luego de los De lo que sucedió Los eventos Los scripts No se pueden volver a tomar El resto de Pokéballs Así que vamos a Continuar con nuestra aventura Podemos ver que aquí también Podemos ingresar a la casa De nuestro rival Casa de Chris De aquí Este no recuerdo si lo leí Que dice Conoce a tus vecinos Pueden darte cosas También es importante Que no hay muchos De momento Seguramente lo vaya actualizando Y vaya poniendo más cosas Se lo notificaría igualmente Si es que sigo subiendo las series Si es que sigo subiendo capítulos Las cosas Y los cambios Que Veamos que hay acá adentro Nada No parece haber nada Nada nuevo Que hay aquí Hay una película en la TV Parece un Lucario Y un Mew A ver si alguien adivina Que Que A que estoy haciendo referencia Ahí Este dice El hambriento Morpeco También he actualizado Muchas cosas De los nuevos De los nuevos Pokémon revelados Que también Tomaré Abordaré mi canal En la sección de noticias Cuando los suba Y ahora Se activa Este evento El de aquí Con nuestro rival Dice Si ya tienes tu primer Pokémon Un Pokémon tan débil No llegará tan lejos Tengo unos que te pueden interesar ¿Quieres a Grookey? Y aquí nos irá preguntando Si queremos a Grookey Scorpony O Subble Entonces le ponemos que no No pasa nada Tengo un Scorpony para ti ¿Lo quieres? No Sigue sin conversarte La última opción es Subble ¿Lo tomas o lo dejas? Le ponemos que no Que lo dejamos No dejaré que avance Si no escoges uno de los tres Aquí no nos dejará avanzar Hasta que escojamos Uno de los tres Irizales De Galar Ya tienes a tu primer Pokémon Y aquí nuevamente Vuelve el diálogo Y a mí me interesa Es que no sé A ver El primer Voy a hacer esto Como un poco de spoiler Para que vayan tomándolo Un poco como idea Antes cuando elijan a los Pokémon Que el primer gimnasio De tipo eléctrico Entonces Es importante Que llevemos un Pokémon Que nos pueda Que no sea débil Así que podría ser No sé si Grookey A ver Ya tenemos un Chinchar Si me llevo a Grookey Porque resiste los ataques Muy bien Espero que llegues Que logre llegar Aunque sea al primer gimnasio Y se va Bastante No sé cómo decirlo Bastante Engreído Nuestro rival Y como pueden ver Aquí está Grookey No tiene el icono puesto aún Pero se lo pondré Obviamente Pronto Y tenemos que aquí está Grookey Que va a ser el que nos va a acompañar De momento Tiene el ático cepa Y el otro También van muy parecidos Van con Uno va con ascuas Y el otro va con rayos burbujas Así que es importante Al comienzo de la historia Y aquí ya llegamos A la parte de arriba Del pueblo Que no teníamos acceso De momento Y aquí hay un camino Que no nos deja avanzar Para allá Y para saber Pasto No creo que no aparezca Nada de todas formas Pero no nos deja avanzar Más Vamos ahora Recuerden dejar su comentario Para el mote Dejar su like Si la serie le está gustando Porque me voy a fijar Mucho en eso Para seguir haciendo Los demás episodios Y llegamos a la ruta 1 Aquí en la ruta 1 Va a haber también Nuevos eventos Y nuevos Pokémon Para aparecer Entonces Lo que haré Será Pedirle aquí Como pueden ver Hay un bajón de FPS Muy grande Y dice ruta 1 Saliendo de pueblo folk Vamos que nos dice Nos dice Toma estas Pokéballs Te serán utilidad En esta ruta Y obtenemos Pokéballs Estos nos van a servir Para capturar Los Pokémon Que no aparezcan Acá al principio ¿Cuántos Pokémon Nos has atrapado ya? Y aquí Nuevamente nos voy a decir ¿Cuántos Pokémon Nos has atrapado ya? Así que nos dará Solamente una vez Las 10 Pokémon Que van a ser bastante útiles Luego conversamos Con este tipo Que está aquí Y dice ¿Oíste ya Los Zigzagoon Oíste ya De los Zigzagoon de Galar? Tienen su propia onda Y son distintos A los que ya A los que conocíamos ¿Habrán de ellos en Agartha? Los dejo ahí Como una pregunta Que es bastante obvio Es bastante obvio Que si van a ver Pero más adelante Así que Quiero ver su apoyo Quiero ver sus likes Y Superé obviamente La ROM Cuando tengan que hacerlo Y veamos Cuáles son los Pokémon Que nos pueden aparecer Seguramente Lo haya puesto En la layout Que va a servir Como guía Para saber que Pokémon Nos aparecen en cada lugar Y veamos Cuál es el que nos toca Ahí va Y nuestro primer encuentro Es Un Starly Bueno Como Pokémon Para el primer gimnasio Que es tipo Eléctrico Es un Bastante mal Pokémon Que me puedo haber tocado Es el tipo volador Pero vamos a intentar Atraparlo Vamos a hacer un arañazo No creo que le quito tanto No No le quito tanto Y hoy le ocupa Placaje Aquí los Pokémon Son bastante fuertes Ese es el otro Ese es el Problema también Seguramente ponga En el próximo En el próximo episodio Un NPC Que nos pueda curar A los Pokémon Y así Como todavía no hay Ningún centro Pokémon Poder estarlos curando Reiteradas veces Y no tener que Perder a los Pokémon O perder Contra El rival Por ejemplo Que nos toca más tarde La batalla Vamos a la mochila Que como pueden ver Está actualizada Vamos a ver si podemos Atraparlo Le vamos a tirar Un Pokébal Vamos allá Ojalá lo atrapemos Porque este sería Ya el tercer Pokémon En el primer capítulo Le vamos a poner Listo Atrapado Starly ya está En el equipo Y se registra En la Pokédex Aquí Este es un bug Que no había visto Creo que es solamente Visual Pero Buscaré la forma De solucionarlo Y si no Solamente se queda así Creo que tiene que ver Por un tema De los fondos Que edite Pero como pueden ver Está traducido Que dice Viajan grandes bandadas Aunque es pequeño Agita las alas Con gran fuerza Y dice ¿Quieres darle Un nickname al Starly? Si Obviamente le vamos a poner Y le vamos a poner Seba Estos son los nombres Que le estoy poniendo Por mientras Porque como no hay motes Aún Ya lo tenemos Y tenemos a nuestros Tres Pokémon Los otros Pokémon Que podrían aparecer Creo que era A ver Vamos si salen Son Tenemos a Starly Tenemos A Starly de nuevo Podría ser Lotad creo Sidot Y Fletchling Starly parece que ser Parece ser el Pokémon Que tiene más probabilidades De aparecer Pero por ejemplo Lotad No hubiera servido Bastante a ese tipo De planta y agua Que nos cubre O nos añade El tipo agua Que no estaba En el equipo Otro Bueno hubiera sido Sidot Pero yo sabía Tenía la sensación De que No iba a aparecer Ninguno de tipo planta Entonces por eso Escoge a Grookey Ahí está Sidot También nos falta Ahora nos faltaría El Pokémon tipo agua Pero eso lo veremos Más adelante También veremos Nuevos Pokémon de Galar Y Los vamos a dejar Hasta aquí Porque es lo que llevo Luego de eso Vienen más eventos Y quiero ver su apoyo Al primer episodio De la serie Habrá más contenido Habrá más Pokémon Habrá más rutas Habrá nuevos eventos Pero todo depende De su apoyo Y seguramente Va a seguir trabajando En la ROM Va a ser proporcional Al apoyo que le den Al final de cuentas Así que eso ha sido Todo por hoy Espero que el episodio Le haya gustado Y que la ROM Le haya gustado también Lo dejaremos hasta aquí Cuando tenga la oportunidad Seguramente La próxima semana No sé si No sé qué día Podría subirlo Pero intentaré subirlo Al menos En un periodo de 7 días Cada uno Entre cada uno Así que Nos vemos en la siguiente Gracias a todos Los que están ahí Recuerden unirse Al Discord Y comentar Para que tengan Motes para los Pokémon Que vaya capturando Así que nos vemos En la siguiente Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!